Bueno, me encuentro al final de la jornada de degustación de Vinali y con mi presidenta de mesa Nathalie Puzal. Nathalie es investigadora del Instituto de Vino Rosado en Provenza. Sin duda los vinos rosados de Provenza son pues de los más connotados del mundo. Nathalie, muchas gracias. ¿Cuáles son los criterios para degustar un vino rosado de calidad? Es fácil para los mexicanos especialmente. Hay muchos mexicanos que enviamos los vinos rosados. Se espera una ropa muy seducida, es decir, que no tiene ningún desafío. Es muy brillante, muy apetecente. Que puede ir de una ropa muy rosa a una ropa muy sostenida. Un saumón hasta un luchillo en pas de framboise. Y también un buen equilibrio entre la acididad y el alcohol. Y entre la fresca y la ronda y la ronda. Y también una ropa muy larga en final. Y siempre esperamos que sea muy frío, muy apetecente, muy gourde. Yo creo que es un problema en México. En México hay mucho vinos. No hay mucho vinos rosados, pero los vinos rosados que se encuentran en México son con mucho sucre. ¿Es bien hacer un vino rosado con el sucre o es mejor un sucre seco? ¿Qué piensas tú en penses? Hay diferentes styles de vinos rosados. No hay muchos vinos rosados. No hay todos los vinos rosados. Hay otros tipos de vinos rosados que pueden ser muy bonos. Y también. Hay mucho más fresco y un buen equilibrio con un final un poco más frío. Finalmente, Nathalie, ¿puedes enviar un mensaje a los mexicanos que le vinos rosés, por favor? Sí, 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 sí. Me enviar un mensaje que hay que mantener la diversidad. Hay una rígida, hay una diversidad de color en los rosés, una diversidad de aromas y también de equilibrio en la boca. Entonces, hay que preservar esta diversidad, mientras que la calidad de los rosés es ya muy, muy hermosa. Nathalie, ¿qué es el honor de la degustación con tu, de Ovinali? Para mí también, fue muy enrichísimo de te encontrar y de encontrar un grupo de personas que vienen de otros países. Gracias, bien. A todo momento.